Queremos que estés seguro mientras navegas en internet o convives a través de redes sociales. Estas son nuestras recomendaciones. Si compartes algo en internet, esto será visto por miles de personas, no todas con buenas intenciones. Evita subir fotografías o comentarios cuando te encuentres en estado inconveniente. Al día siguiente puedes decidir de mejor manera lo que quieres compartir. No aceptes solicitud de amistad de personas desconocidas, ni chates con personas que no conoces. Evita compartir imágenes de compras, lugares o accesorios ostentosos. Y por último, por tu seguridad, no publiques los lugares donde te encuentras. Trabajamos por tu seguridad. Contigo al 100.